Bien, tenemos esta foto que ilustra el momento importantísimo que estamos viviendo. A pocos días de que se conozcan los nombres de los 155 integrantes de la Convención Constitucional, los constituyentes que debemos elegir entre todos, recorrimos el Palacio Pereira, una de las dos sedes que tendrá el organismo para redactar esta nueva Carta Magna. Rodrigo Sánchez nos va a mostrar su arquitectura, pero por sobre todo su historia, en esta nota. En menos de dos días se acabará el volanteo en las calles. Los spots publicitarios, los jingles de campaña, los apoyos presidenciales y también los debates televisivos. La Hora de la Verdad llegará este domingo para los más de 1.300 candidatos a la Convención Constitucional, que aspiran a ser uno de los 155 elegidos que se matricularán para entrar en junio a este lugar. Este es el Palacio Pereira. Acá se va a comenzar a dibujar el nuevo diseño institucional para Chile. Se va a elegir una convención constitucional de 155 miembros, cuyas oficinas van a estar en este palacio. La primera convención constitucional paritaria del mundo y con 17 escaños reservados para pueblos originarios, tendrá nueve meses para entregar la nueva Carta Magna y una prórroga de tres adicionales en caso de ser necesario. Para esa tarea habrá cómodos salones, una acogedora cafetería y sí, oficinas con una pequeña cocina incluida. Pero, ojo, la de aquí no tiene nada de perverso. Puede ser una coincidencia, pero lo concreto es que el concepto de cocina política, muchas veces mal entendido como arreglín, en este caso corresponde fundamentalmente a conversaciones, negociaciones. Lo que se está discutiendo y lo que se está elaborando es este plato constitucional para ofrecerle a los chilenos en el plebiscito de salida, una vez que esta convención constitucional termine sus sesiones. Y aunque la convención se asemeje mucho a nuestra actual Cámara de Diputados, el reglamento se escogerá una vez que los 155 integrantes lleguen a esta sede. La transparencia será clave y, curiosamente, hay un detalle no menor que puede ayudar. Todas las oficinas tienen vidrios transparentes, algunas tienen vidrios polarizados, pero acá va a ser muy fácil, tanto para los convencionales como para la prensa o las personas que circulen por este lugar, saber quién se está juntando con quién. Son oficinas abiertas, compartidas, con puestos de trabajo. Va a haber circuitos de televisión. Cuánto se transmite o no va a ser una decisión de los propios miembros de la convención. Y para ello el gobierno abrió una licitación por 850 millones de pesos para un circuito cerrado de televisión que transmita las sesiones. Todo está listo y dispuesto en Palacio Pereira y prontamente lo estará también en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Necesitaba una refacción, ponerse al día en una serie de materias tecnológicas para recibir con los brazos abiertos a los miembros de esta convención. Este miércoles se conocerán los primeros avances de la remodelación del llamado ex Congreso, donde funcionará el plenario y se conocerá el voto a voto de cada articulado de nuestra nueva Carta Magna. Un camino que comenzará este domingo con la decisión electoral más importante de los últimos 30 años. ¿Quiénes serán los elegidos y elegidas para hacer historia? ¡Gracias!